Bueno, en este video vamos a ver un ejercicio de cuentas nacionales. Y para lo siguiente me dan la siguiente información, me dicen el consumo privado es 51.080, la variación de existencias 973, formación bruta de capital fijo privada 3.653, depreciación 6.354 y aquí, bueno, podemos ver la depreciación, pero en otras partes esto tiene diferentes sinónimos como amortizaciones o consumo de capital fijo. O sea, en otros ejercicios si encuentran depreciación, amortización o consumo de capital fijo son sinónimos, así que son lo mismo. Luego está el gasto público o gasto del gobierno, la cuenta corriente, que en este caso vemos que es positiva, en este caso hay superávit de cuenta corriente de 4.396. Tenemos el pago a factores nacionales en el extranjero y pago a factores extranjeros dentro del país, las transferencias netas del extranjero. Y nos pide encontrar, bueno, en el inciso A, el PIB a precios de mercado y en el inciso B, el Producto Nacional Bruto a precios de mercado. ¿Ya? El PIB es el Producto Interno Bruto a precios de mercado. Bueno, para resolver el inciso A, lo único que tenemos que saber es cómo se mide el PIB por el lado del gasto. Sabemos que hay tres diferentes formas de medir el PIB. Uno es por el lado del valor agregado, otro es por el lado del gasto y otro es por el lado de los ingresos. En este caso vamos a ver por el lado del gasto y nosotros sabemos que el PIB a precios de mercado medido por el lado del gasto es consumo más inversión bruta más gasto de gobierno y más exportaciones menos importaciones. Bueno, ahora nosotros podemos descomponer esta fórmula y hacer algunas abrevisiones también aquí y nosotros podemos decir que el PIB a precios de mercado va a ser igual al consumo más la inversión bruta. La inversión bruta se puede descomponer en formación bruta de capital fijo más la variación de existencias o el VAREX variación de existencias más el gasto de gobierno más exportaciones menos importaciones nosotros podemos juntarlo y esto es exportaciones netas. Entonces exportaciones netas. Bueno, entonces nosotros vamos a ver qué datos tenemos en el ejercicio y cómo podríamos resolver este ejercicio. Entonces, tenemos el consumo sí, nos da el dato que aquí podemos abreviar con una C que es consumo privado formación bruta de capital fijo aquí lo tenemos esto lo tenemos aquí variación de existencias o el VAREX privado que también podemos simplificarlo así el gasto de gobierno sí nos da las exportaciones netas no tengo en los datos de mi ejercicio tengo esto esto pero esto no lo tengo así que nosotros para hallar el PIB a precios de mercado tenemos que encontrar las exportaciones netas para eso vamos a recurrir a la fórmula de la cuenta corriente la cuenta corriente nos dice que es exportaciones menos importaciones o sea exportaciones netas más el pago neto a factores del extranjero más las transferencias netas del extranjero bueno y ustedes me dirán ¿a qué es igual el pago neto a factores del extranjero? bueno el pago neto a factores del extranjero es igual al pago a factores nacionales en el extranjero menos el pago a factores extranjeros o aquí con una X lo tenemos nombrado pago a factores extranjeros dentro del país bueno nosotros si tenemos estos datos tenemos la cuenta corriente tenemos el pago neto a factores del extranjero y tenemos las transferencias netas del extranjero y lo único que tenemos que hallar es las exportaciones netas por lo tanto nosotros podemos decir que esto es igual a mil trece menos tres mil cuatrocientos trece lo cual nos sale negativo y es igual a menos dos mil cuatrocientos bueno ahora en la cuenta corriente nosotros si tenemos la cuenta corriente que es cuatro mil trescientos noventa y seis las exportaciones netas que queremos encontrar el pago neto a factores del extranjero que le llamamos aquí que es menos dos mil cuatrocientos más las transferencias netas del extranjero que si lo tenemos cuatro mil ciento treinta y cinco despejamos y nos vamos a hallar que las exportaciones netas son igual a dos mil seiscientos sesenta y uno bueno ya entonces ahora si hallamos las exportaciones netas y ahora si podemos hallar el pib a precios de mercado que va a ser igual al consumo que es cincuenta y un mil cero ochenta más la formación bruta de capital fijo privada tres mil seiscientos cincuenta y tres más la variación de existencias novecientos setenta y tres más el gasto de gobierno o gasto público doce mil trescientos cuatro y más las exportaciones netas que en este caso es bueno algunos podríamos decir que es superávit en exportaciones netas o también las exportaciones netas o exportaciones menos importaciones se las llama balanza comercial entonces aquí como el resultado es positivo entonces es superávit en balanza comercial si fuera negativo entonces es déficit en balanza comercial cuando hablamos de las exportaciones menos las importaciones bueno entonces aquí tenemos más dos mil seiscientos sesenta y uno y haciendo los cálculos el PIB a precios de mercado nos sale setenta mil seiscientos setenta y uno bueno y ya hallamos el primer resultado ahora nuestro inciso B nos dice que tenemos que hallar el producto nacional bruto a precios de mercado y para eso nosotros tenemos el PIB a precios de mercado que si nosotros queremos transformar esta variable bien lo único que varía es esto nacional y esto interno y lo único que tenemos que hacer para convertir esta variable que es el producto interno bruto al producto nacional bruto tenemos que sumarle el pago neto a factores del extranjero bueno entonces nosotros habíamos obtenido este resultado aquí y lo único que nos queda es reemplazar entonces tenemos que el PIB es setenta mil seiscientos setenta y uno más el pago neto a factores del extranjero que en este caso es negativo y es menos dos mil cuatrocientos con lo cual tenemos que el pago digo el producto nacional bruto a precios de mercado es igual a sesenta y ocho mil doscientos setenta y uno bueno y con eso bueno un apunte más es que si nosotros hubiésemos tenido tal vez la variable en términos en términos nacionales y queríamos convertir a términos internos o queríamos sellar el producto interno bruto y teníamos el producto nacional bruto lo único que teníamos que hacer es esto que está sumando pasarlo a restar bueno si en caso de que tuviéramos ese esos datos pero en este caso teníamos o habíamos encontrado este y para convertir la variable interna nacional solo es la cuestión de sumarle el producto nacional el pago a el pago neto a factores del extranjero bueno eso es todo gracias